Te conocí, quemando palo santo, clamando por el santo, el que yo nunca fui. Reconocí el castillo, la princesa, con un diario en la gaveta y mil sueños por cumplir. Te confundí con los prejuicios de la gente, porque pienso diferente, irreverente siempre fui. Así crecí, esa es mi naturaleza, en mí no existe la vergüenza, soy sincero y soy feliz. Bello peligro es la vida, palabras del genio Cabral, peligra más quien más se cuida, dejando algún sueño escapar. Tu redención, te tenían secuestrada. Era una jaula cuadrada, con miedo de la tradición. Qué bendición, fue aquella mala influencia, perdió el suegro la paciencia, y yo te hice esta canción. Bello peligro es la vida, palabras del genio Cabral, peligra más quien más se cuida, dejando algún sueño escapar. Bello peligro es la vida, palabras del genio Cabral, peligra más quien más se cuida, dejando algún sueño escapar. Bello peligro es la vida, palabras del genio Cabral, peligra más quien más se cuida, dejando algún sueño escapar. Bello peligro es la vida, palabras del genio Cabral, peligra más quien más se cuida, dejando algún sueño escapar.